Traigo canciones y flores, serpeltinas de colores Pa' que luzcas en tu fiesta, cholita de mis amores Traigo canciones y flores, serpeltinas de colores Traigo canciones y flores, serpeltinas de colores Pa' que luzcas en tu fiesta, cholita de mis amores Pa' que luzcas en tu fiesta, cholita de mis amores Marila Hoyos de Arthur Ya cantan los ruiseñores, al compás de los tambores Ya cantan los ruiseñores, al compás de los tambores Brinden señores por el salto, estas copas de licores Brinden señores por el salto, estas copas de licores Brinden señores por el salto, estas copas de licores Brinden señores por el salto, estas copas de licores Brinden señores por el salto, estas copas de licores Brinden señores por el salto, estas copas de licores Ay Cholita Miedosa, no me atañes Ay Cholita Miedosa, no me detengas Cuidado, cuidado con mi machete Cuidado, cuidado con mi cuchillo Ay Cholita Miedosa, no me atañes Ay Cholita Miedosa, no me detengas Cuidado, cuidado con mi machete Cuidado, cuidado con mi cuchillo Para Marilín Burgos Con las palmas arriba, las palmas arriba todo el mundo Saltando, saltando, saltando sin parar Saltando, saltando, saltando sin parar Brincando, brincando, brincando sin parar Brincando, brincando, brincando sin parar ¡Vamos a bailar! Nadie Meje, un abrazo Mariel Burgos, Magali, Joana, Celete Y aquí García Cuando salí de mi tierra, de poncho y sombrerito Cuando salí de mi tierra, de poncho y sombrerito Pero al llegar a la costa, me llamaron cerranito Pero al llegar a la costa, me llamaron cerranito ¡Uy, lo cruzado! ¡Vamos, Walter! Por una calle del pueblo, distraído caminaba Por una calle del pueblo, distraído caminaba Comía el puente en el hombro, trabajo iba a buscarlo Comía el puente en el hombro, trabajo iba a buscarlo Oye, María Esta canción va para ti Oye, Ingrata Feliz, feliz juventud Feliz día de la primavera ¡Ay, María, 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 cómo te quiero, María! Ay, María, María, cómo te quiero, María Te vas a casar con ocho, sabiendo que te quería Te vas a casar con ocho, sabiendo que tú eras mía Todo el amor que te tuve, será para otra María Todo el amor que te tuve, será para otra María No creas que tu patina ha destrozado mi vida No creas que tu patina ha destrozado mi vida Collería Junior Homero Sánchez Dando mi Homero Collería Junior En San Toma, 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 Salud, Borayas Santa Cruz, Perú Solibar, Espectacos Radio Carolina Carolina, Carolina, eres linda, Carolina Carolina, Carolina, eres linda, Carolina Si serán tus ojos, si serán tu boca O tus labios rojos, los que me provocan Si serán tus ojos, si serán tus labios rojos, los que me provocan Guardio Bayes, está en los mama, soy yo, si serán tus labios rojos, si serán tus labios rojos, si se serán tus labios rojos, con esposo, en los mystos rojos, y son de la maíz de tu boca, son de los raras rojos, son de la maíz de ese lugar, son de los labios rojos, si serán sus labios rojos, se serán tus labios rojos, si se les muestran los rojos, a ti. Y tú, un comercial Eres, eres tan divina, eres linda Carolina Eres, eres tan divina, eres linda Carolina No sé qué decirte, no sé cómo hablarte Las cosas que siento solo por besarte No sé qué decirte, no sé cómo hablarte Las cosas que siento solo por besarte ¡Veinte de octubre! ¡Estamos en el unicach! ¡Rodo el chato! ¡Buena chato! ¡Romás en el chato! ¡Tumbo, balú! ¡Con las manos arriba, arriba, arriba! ¡Me dijiste que eras virgen! ¡Y yo ferguetiste, creí! ¡El día que me lo diste! ¡Con todo pierdas, me hundí! ¡Buena! ¡Y nos vamos a hacer en ti! ¡Artorito, Vargas de Hoyos! Arriba caballo blanco, sí, lulo Arriba caballo blanco, sí, lulo Sácame de este lugar, wey lulo Sácame de este arenal, wey lulo Arriba caballo blanco, sí, lulo Arriba caballo blanco, sí, lulo Sácame de este arenal, wey lulo Sácame de este arenal, wey lulo Porque tengo un desafío, sí, lulo Porque tengo un desafío, sí, lulo El martes de Caranaval, wey lulo El martes de Caranaval, wey lulo Cosa, cosa, cosa Y para la familia Mendoza Arriba el norte, señores Roger Ojo, agarra salía So Arriba caballo blanco, sí, lulo Arriba caballo blanco, sí, lulo Sácame de este lugar, wey lulo Sácame de este arenal, wey lulo ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tengo un desafío, sí, lulo Porque tengo un desafío, sí, lulo El martes de Caranaval, wey lulo El martes de Caranaval, wey lulo Porque tengo un desafío, sí, lulo Porque tengo un desafío, sí, lulo El martes de Caranaval, wey lulo El martes de Caranaval, wey lulo A la una y a las dos Y a las tres un machetazo A la una y a las dos Y a las tres un machetazo A la una y a las dos Y a las tres un machetazo A la una y a las dos Y a las tres un machetazo A la una y a las dos Y a las tres un machetazo ¡A la China! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡A la China! ¡Y arriba el Perú, señores! ¡Arriba! ¡Toma ahí! ¡Muévete! ¡Sacitura! ¡Muchas paisitas! ¡Eso! ¡Esto en karma! ¡Se da producciones! ¡Soy la linda niña serranita! ¡Linda niña serranita! Hoy a ti quiero cantarte, hoy a ti quiero cantarte Porque eres la más bonita, solo a ti quiero amarte Antes que te conociera, antes que te conociera No sé cómo era mi vida, no sé cómo era mi vida Sé que ahora valió la pena, tan te espera vida mía No hay nada más en este mundo, que me inspire tanto como tú Mi linda niña serranita No hay nada más en este mundo Eres la que yo esperaba, eres la que yo esperaba La que en mis sueños veía, la que en mis sueños veía La que tanto imaginaba, para ser mi compañía No quiero plata ni oro, no quiero plata ni oro Tampoco quiero dinero, tampoco quiero dinero Siento que ya tengo todo, mirando tus ojos negros Eres tú mi alma gemela, tanto te esperé Aunque pase el tiempo, vida siempre te amaré Eres tú mi alma gemela, tanto te amaré Aunque pase el tiempo, vida siempre te amaré Eres tú mi alma gemela, tanto te amaré Aunque pase el tiempo, vida siempre te amaré Eres tú mi alma gemela, tanto te amaré Aunque pase el tiempo, niña siempre te amaré Eres tú mi alma gemela, tanto te amaré Eres tú mi alma gemela, tanto te amaré Y tú mi alma gemela, tanto te amaré Vamos a tour Opa Hes, 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 hes Hes, hes, hes Hesina En todo el norte del país, Univar Radio Guamachuco, Cajabamba, Salení, Chota, Cotervo, Jaé En Guamachuco, querido Somos el String Karma En todas tus fiestas Eso, eso, eso Lómanis, con su gente Maribel Spa, Irene, Marín, Gaby Cajas, brazos arriba Son las producciones Cajas, maquinas, rojos, azules Con tu amor estoy llorando Cuando me vienes a tu boquita Por la que ando suspirando Siempre te veo cada mañana Cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios Te juro que estoy muriendo No, no, no pido nada más De quederte aquí Para yo ser feliz Ay, no, no pido nada más De quederte aquí Para yo estar feliz Y arriba Y arriba los brazos Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Arriba, arriba Cajamarca Y todo el Perú Somos el String Karma En toda tu pieza En toda tu pieza Y la marquina Ojos claritos Lo de ti me he enamorado Tu mirada Tu sonrisa Es lo que me ha cautivado Siempre te veo cada mañana Cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios Te juro que estoy muriendo No, no, no pido nada más De quederte aquí Para yo ser feliz Ay, no, no pido nada más De quederte aquí Para yo estar feliz Lina, canta, marquina De lo que sea tu belleza Cuando yo miro tus ojos Se termina mi tristeza Lina, canta, marquina De lo que sea tu belleza Cuando yo miro tus ojos Se termina mi tristeza Arriba, después Música Versa un segundo estudio Escena producciones Gózalo Música Y para toda la pareja Se termina mi tristeza Gózalo Lina, canta, marquina Pero que sea tu belleza Cuando yo miro tus ojos Se termina mi tristeza Lina, canta, marquina De lo que sea tu belleza Cuando yo miro tus ojos Se termina mi tristeza Lina, canta, marquina Están mis amigos con un centro de Cajabarquino ¡Un abrazo! ¡Vamos a bailarlo! ¡Usa! ¡Nati M.G! ¡Un abrazo! ¡Mariel Burgos! ¡Agali! ¡Usa! ¡Usa! ¡Johana! ¡Excelente! Y aquí García Cuando salí de mi tierra de poncho y sombrerito Cuando salí de mi tierra de poncho y sombrerito Pero al llegar a la costa me llamaron cerranito Pero al llegar a la costa me llamaron cerranito ¡Uy, no, cruzado! Por una calle del pueblo Distraído caminaba Por una calle del pueblo Distraído caminaba Comía el poquete en el hombro Trabajo y barros calmo Comía el poquete en el hombro Trabajo y barros calmo ¡Uy, no, cruzado! Oye, María Esta canción va para ti Oye, ingrata ¡Feliz! ¡Feliz juventud! ¡Feliz día de la primavera! A nuestros hermanos cajamarquinos, a nuestros hermanos peruanos Se encuentran aquí en el Guaralino A doble, Maclay Producciones Y Marcabarillo Espectáculos Enric Arma Restauramos Coalé Ay María, María, como te quiero María Ay María, María, como te quiero María Que le vas a casar con otro Sabiendo que te quería Te vas a casar con ocho Sabiendo que tú eras mía Todo el amor que te tuve Será para otra María Todo el amor que te tuve Será para otra María No creas que tu patina Ha destrozado mi vida No creas que tu patina Ha destrozado mi vida Pollería Junior Carolina, Carolina, eres linda Carolina Carolina, Carolina, eres linda Carolina Si serán tus ojos, si serán tu boca O tus labios rojos, los que me provocan Si serán tus ojos, si serán tu boca O tus labios rojos, los que me provocan París en el corazón, los que me provocan París en el corazón, los que me provocan Eres, eres tan divina, eres linda Carolina Eres, eres tan divina, eres linda Carolina No sé qué decirte, no sé cómo hablarte Las cosas que siento solo por besarte No sé qué decirte, no sé cómo hablarte Las cosas que siento solo por besarte Me dijiste que eras virgen y yo forgetiste, creí Me diga que me lo diste, que tú no pierdas me hundí Arriba caballo blanco silulo, arriba caballo blanco silulo Sácame de este lugar guay lulo, sácame de este arenal guay lulo Arriba caballo blanco silulo, arriba caballo blanco silulo Sácame de este arenal guay lulo, sácame de este arenal guay lulo Porque tengo un desafío silulo Porque tengo un desafío silulo El martes de carnaval guay lulo El martes de carnaval guay lulo Porque tengo un desafío silulo Porque tengo un desafío silulo El martes de carnaval guay lulo El martes de carnaval guay lulo El martes de carnaval guay lulo Arriba caballo blanco silulo Arriba caballo blanco silulo Sácame de este arenal guay lulo Sácame de este arenal guay lulo ¿Y por qué? Porque tengo un desafío silulo Porque tengo un desafío silulo El martes de carnaval guay lulo El martes de carnaval guay lulo Porque tengo un desafío silulo Porque tengo un desafío silulo El martes de carnaval guay lulo El martes de carnaval guay lulo A la una y a las dos Y a las tres un machetazo A la una y a las dos y a las tres un machetazo A la una y a las dos y a las tres un machetazo A la una y a las tres un machetazo A la una y a las tres un machetazo A la una y a las tres un machetazo A la una y a las tres un machetazo A la una y a las tres un machetazo Espérame Espérame A la una y a las tres un machetazo ¿Por qué te fuiste? A la una y a las tres un machetazo Cielo sin estrella A la una y a las tres un machetazo Amigo Amor 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 Tus ojos y tu sonrisa, vida mía, no los olvido Tus ojos y tu sonrisa, vida mía, no los olvido Aunque sé muy bien que no volverás, mis labios jamás robarán tu amor Tus ojos y tu sonrisa, vida mía, no los olvido Y arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos Los besos y los abrazos que me diste, no los olvido Los besos y los abrazos que me diste, hoy los recuerdo Aunque sé muy bien que no volverás, mis labios jamás robarán tu amor Aunque sé muy bien que no volverás, mis labios jamás robarán tu amor Estás solito, me estás llorando, aquí en mi pecho falta tu amor Solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón Está solito, me estás solito, me estás llorando, aquí en mi pecho falta tu amor Solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón Estás solito, me estás llorando, aquí en mi pecho falta tu amor Solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón Solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos Usando todo el mundo Maribel Spa No hay más Rezaron de la selva Manguaré Marco Kipi en un abrazo Vamos, estamos de la selva Manguaré Solimar 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 en todo el norte del país Guamachuco Cajabamba Selendín Cajamarca Chota Gutaro Jaé Bambi Y en Lima Norte Guamachuco Parú Bumba Somos en Trincarma 2018 Mil Donos Perridos canta y le canta el amor Como Bomba Perú Con abrazos arriba, arriba, arriba dice Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba fluoras El Corpo Espooky Soy máster, corazón Soy, más tarde, abrazo Lake El Corpo El Corpo El Corpo El Corpo me amas, si fuiste tú la que un día se marchó, ¿qué te pasa mujer? ¿qué te pasa mujer? ¿por qué ahora piensas en mí? ¿por qué ahora quieres volver cuando de ti ya me olvidé? ¿qué te pasa mujer? ¿qué te pasa mujer? ¿por qué ahora piensas en mí? ¿por qué ahora quieres volver cuando de ti ya me olvidé? yo no entiendo, porque aún me llamas, cuando ya todo, todo ha terminado salud por ellas, por ellos te di todo mi amor y sin condiciones pero eso a ti nunca jamás te importó ahora vuelves pidiendo que te perdone cuando mi corazón ya te olvidó ¿qué te pasa mujer? ¿qué te pasa mujer? ¿por qué ahora piensas en mí? ¿por qué ahora quieres volver cuando de ti ya me olvidé? ¿qué te pasa mujer? ¿qué te pasa mujer? ¿por qué ahora piensas en mí? ¿por qué ahora quieres volver cuando de ti? ya me olvidé ya me olvidé ¿qué te pasa mujer? ¿por qué ahora sí tienes ganas de amarme? ¿qué te pasa mujer? ¿qué te pasa mujer? ¿por qué ahora piensas en mí? ¿por qué ahora quieres volver cuando de ti? ya me olvidé ya me olvidé ya me olvidé ¡eso! ¡eso! ¡ya va! ¡ya va! ¡ya va! ¡ya va! Todo el mundo bailando con nosotros Como dice Somos Extreme Karma Lo vamos a Pobabamba Salud y se la luz más Luna Al verte en las noches Recuerdo a mi amada Le recordó sus labios Le recordó su cuerpo De mi gran amor Todo el mundo contigo Luna Tú que la conoces Y sabes de las noches Que juntos pasamos Ella entre mis brazos Me entregaba su amor Luna Al verte en las noches Solo recuerdo a mi amada Y ahora me atrevo ¿Dónde estarás? ¿De qué brazos estarás? ¿Con quién amanecerás? Luna Y dile que la quiero Ay, ruégala que vuelva Y dile que la espero Y solito muy triste Y llorando por su amor No puedo olvidarla No puedo olvidarla Siempre la recuerdo Porque no regresa ¿Dónde se encontrará? No puedo olvidarla Siempre la recuerdo Porque no regresa ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde te encontrarás? Mi amor Oye No puedo olvidarla No puedo olvidarla Siempre la recuerdo ¿Con quién se encontrará? ¿Con quién se encontrará? Eso sí Vamos parando La caja marquina Eso sí Y la gente te una Un abrazo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Alza la mano Alza la mano Alza la mano Alza la mano Vamos Lima, norte Vamos la barri ¿Cómo dice? Mueve la cintura En la cintura En la cadera Mueve la cintura En la cintura En la cadera Muévelo Guagualo ¿Y dónde está el ángel de bazanero Arriba?